Las pandillas son estructuras que tienen a la base, digamos, fenómenos sociales cuya palabra básica es migración, pertenencia, identidad y sobre todo son estructuras que se crean a partir de miembros que oscilaban entre los 13 y los 18 años. Desde luego a esa edad y con esa estructura no creas estructuras dinámicas en el sentido comercial, digamos. No existe, no existe y tengo una década cubriendo pandillas, un pandillero rico. Es una expresión social de la marginalidad que con el tiempo se ha ido sofisticando, aprovechando el vacío que el Estado deja para gobernar territorios y sobre todo ofreciendo alternativas a una generación de muchachos que creció sin alternativas. Es decir, El Salvador, ¿sabes? Centroamérica pasó por el valladar, digamos, de la Guerra Fría y por alguna razón las claves de la Guerra Fría consideraron que Centroamérica era imprescindible a la hora de ganar o perder el comunismo, el capitalismo y tal. Y nuestras guerras civiles fueron feroces, dejaron a los estados institucionalmente en los huesos. Cuando por fin en los 90 terminan las guerras civiles, los estados no tienen la capacidad de satisfacer o de integrar o comprender a una generación enorme de muchachos cuyos padres habían matado con fluición durante la Guerra Civil, pero era una generación que ya no conectaba con estos ejes, que ya no conectaba con la idea y con los ideales o con la ideologización que padecieron sus padres. Pero había apenas cabida para ellos en los países que habíamos construido y en las sociedades profundamente desestructuradas que quedaron después de la Guerra Civil. Por supuesto el fenómeno prosperó como el fuego en la paja, ¿no? Es lógico que eso haya ocurrido. Pero me parece eso muy importante de entrada, sobre todo para el público mexicano que nos escucha, hacer esa diferenciación. Es decir, las pandillas ya no son un grupo de muchachitos navajeros en la calle, pero tampoco son el cártel de Sinaloa, no son el cártel Jalisco Nueva Generación y no comparten propósitos ni comparten orígenes.